Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Feedman Power. Ya tenemos con nosotros la última parte, por desgracia, de la entrevista con Rubén Murcia Prieto, Nutrianarquía en Instagram, que tiene un canal como Nutrisapiens aquí en YouTube. Y estábamos hablando sobre dietas veganas y vegetarianas, hemos entrado en todos los nutrientes que pueden ser deficitarios en este tipo de dietas, pero nos falta todavía el zinc y el yodo. Así que únicamente deciros que sobre esto vamos a hablar en esta parte. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. Vale, hemos tratado bastante a fondo temas como el hierro, el omega 3, el calcio, la proteína, la vitamina B12. Creo que tenemos ya un efecto bastante amplio sobre dietas veganas. ¿Se te ocurre algo más que se pueda comentar sobre este tipo de dietas? Pues así, no extendiéndonos mucho, pues podríamos hablar un poco sobre el yodo. Que es cierto que, por ejemplo, los vegetarianos y veganos podrían alcanzar los requerimientos de yodo, incluyendo sal yodada. Y también hemos dicho que las algas también eran muy, muy ricas en yodo. Pero sí que es verdad que algunos estudios lo que se observa es que los veganos, lógicamente, si no utilizan sal yodada, realmente las fuentes de yodo que tienen son nulas prácticamente y podría haber algún mayor riesgo de deficiencia en este mineral. Es cierto que también hay algunos tipos de verduras que tienen cierto potencial bociógeno, como por ejemplo, pues soja, la soja, por ejemplo, y sus derivados, así como las crucíferas. Pero es cierto que estos alimentos no se han asociado a insuficiencia tiroidea en las personas sanas que tienen un consumo adecuado de yodo. Tampoco hay evidencia de asociaciones negativas para la salud, por el consumo de este tipo de alimentos. Y también es verdad que la prevalencia de hipertiroidismo es mucho menor entre vegetarianos que comparado con los omnívoros o los no vegetarianos. Y sobre todo es más pequeña en veganos. Pero estamos hablando de hipertiroidismo. En hipotiroidismo realmente los datos tampoco son concluyentes. Yo sí que tendría mucho cuidado, sobre todo con pacientes con hipertiroidismo, hipotiroidismo, en personas veganas y vegetarianas. Y bueno, lo tendríamos que tener en cuenta. Y otro mineral también que podemos conseguir dentro, aunque realmente el estatus de zinc, estamos hablando del zinc, suele ser algo menor en personas vegetarianas y veganas. Pues si priorizamos o tenemos en cuenta de aportar, por ejemplo, cereales integrales, legumbres, semillas, frutos secos, tofu. También podemos utilizar lácteos y algunos alimentos enriquecidos. Pues podríamos conseguir unos suficientes niveles de estatus de zinc. Pero, bueno, teniendo en cuenta de que también los citatos inhiben su absorción. Y bueno, que por ejemplo también es más absorbible un cereal integral fermentado que un, lógicamente, que un cereal refinado. Por ejemplo, se ha visto en algunos estudios que se absorbe el 50% más de zinc en el pan integral fermentado que comparado con el refinado. Lo mismo que hemos dicho antes, tener en cuenta esos, el germinado, la cocción lenta, el remojo, porque van a aumentar la biodisponibilidad. Y en este caso, aunque la vitamina C se sabe que no mejora la absorción de zinc, otros ácidos orgánicos como el ácido cítrico, el málico y el tartárico, perdón, el málico y el tartárico, que están muy presentes en frutas y verduras, sí que pueden aumentar esa absorción, ¿no? O sea que eso yo lo tendría, lo tenía en cuenta. Y como cosa polémica, también importante en este tipo de mundo, hay muchos veganos y vegetarianos que incorporan los bivalvos. No sé si sabes lo que son los bivalvos. No he oído mucho de esto. Pues son mejillones o ostras. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tienen, aunque son procedentes del reino animal, no tienen sistema nervioso central. Y algunos promotores de este tipo de dieta, sobre todo el veganismo, como Peter Singer, no encuentran ningún problema en consumir este tipo de alimentos. Y este tipo de alimentos puede enriquecer bastante la dieta vegetariana, ¿vale? O sobre todo las dietas veganas. Si para tu conciencia no hay ningún problema en tomar este tipo de alimentos, pues la verdad es que sería bastante interesante desde un punto de vista nutricional. Vale. Entonces, resumiendo un poquito todo lo que hemos visto a lo largo de la entrevista, en primer lugar lo de la vitamina B12, que parece que sí es recomendable suplementar con ella. Luego hay que introducir fuentes de proteínas adecuadas, como pueden ser los garbanzos, la soja. También, por ejemplo, la combinación, que no tiene que ser la misma comida, por ejemplo, garbanzos, lentejas, suficientes frutos secos. En cuanto al calcio, también hemos hablado de algunas fuentes importantes, como por ejemplo, podía ser la almendra, el tofu, la col, la leche de soja. Bueno, el tofu, que tiene que ser fermentado con sal de calcio. También importante la vitamina D, que lo principal es al final la exposición al sol. El omega 3, que ya hemos comentado también el tema de que es importante reducir los aceites refinados y aumentar alimentos como pueden ser las nueces. Y en cuanto al hierro, pues tener la precaución de, por ejemplo, junto con las lentejas, incluir algún cítrico o algún ácido que vaya a aumentar la absorción, no tomas café, etc. Y luego ya tendríamos el tema del yodo, que recomiendan la utilización de sal yodada. Y el tema del zinc, que acabas de comentar y no creo que sea necesario ni siquiera volver a rememorarlo. Y creo que con eso tendríamos los consejos así más generales para una persona que quiera seguir una dieta vegana. No sé si me estoy dejando algo importante. No, yo creo que el resumen que has dado es bastante completo. Vale. Y entonces vamos a pasar ya a que me digas que esto no lo tenía aquí incluido, pero me gustaría algún ejemplo así de, por ejemplo, comida, perdón, desayuno, comida y cena para lo que sería algo adecuado en cuanto a nutrición en una persona vegana. Estricta, vegetariana estricta. Vegetariana estricta. Pues, por ejemplo, podríamos empezar el día con un porridge de amega. Te lo estoy diciendo así sobre la marcha total. Sí, sí. Un porridge de avena. O eso lo puedes hacer con agua o poder utilizar alguna leche, bueno, leche no, alguna bebida vegetal, que no está bien llamarlo a leche, ¿vale? Pues, por ejemplo, como de almendras, por ejemplo. Bueno, ya te digo, hay muchas que son, depende de las que te guste. También hay de coco, que también están muy ricas. Sí, por ejemplo, con leche de coco está bastante buena. Le daría una palatabilidad bastante importante. La leche de coco también tiene grasita y el sabor es bastante... Le podemos echar canela. A mí me encanta eso. Y bueno, realmente, pues, yo qué sé, si te gusta o lo necesitas endulzar, yo no tengo ningún problema. O sea, para mí el azúcar no es veneno. Pues, yo qué sé, como la miel, la mayoría, sobre todo vegetariano estricto, la mayoría de ellos lo excluyen, pues, si quieres echarle panela o lo que quieras para endulzarlo, fruta, un plátano, por ejemplo, o dátiles, a mí me da igual. Si eres real food, como si no eres real food, ¿vale? O sea, que realmente, yo creo que una de las cosas básicas de la dieta es la ingesta energética. Lógicamente, los nutrientes, micronutrientes son importantes, pero la ingesta energética es básica, ¿vale? Pues, eso podría, por ejemplo, podría ser un desayuno, ¿no? Luego, si nos gusta tomarnos algo a media mañana, pues, podríamos coger algunos frutos secos y alguna fruta, ¿vale? Si nos íbamos a llevar algo de snack o de merienda. Pues, por ejemplo, para una comida o para una cena, por ejemplo, podemos utilizar legumbres, ¿no? legumbres y cereales. Aquí, por ejemplo, se utilizaba mucho, típico, los tres puñados, ¿vale? O sea, que realmente los tres puñados en mi región eran, lo hacían mucho las abuelas y, bueno, pues eso, pues puede tener arroz, puede tener legumbres y, pues, sobre todo, tiene verduras. También se le puede echar, creo que sé, si quieren echarle patatas al guisado, pues le echas patatas. En esta zona también se suele utilizar mucho el boniato, ya que realmente yo creo que eso sería bastante saciante, bastante nutricionalmente completo, pues tendrías ahí unas proteínas, aunque hemos dicho que no es necesario mezclar este tipo de proteínas en la misma comida. Sabiamente, nuestras abuelas ya lo hacían, ¿vale? O sea que eso sería interesante, bueno, como postre, pues a elegir, ¿no? O sea que realmente si te gusta la fruta, fruta y si quieres algún otro postre, no vamos a recurrir a la bollería industrial vegana, que puedes recurrirlo, pero vamos, hay mejores opciones, ¿vale? Yo recomiendo seguir a muchos dietistas-nutricionistas sobre que prácticamente todos los días ponen platos, el que quiera tener ideas sobre ello, ¿no? Ponen platos de dietas vegetarianas, veganas, incluso hay dietistas-nutricionistas que casi a diario dan opciones de dietas prácticamente muy bajas en hidratos de carbono veganos, ¿vale? Lógicamente, pues se utiliza también bastante el tofu, ¿vale? También el seitan, pues podemos utilizar este tipo de alimentos en las comidas, ¿no? Para enriquecerlos como fuente proteica, teniendo en cuenta de que la digestibilidad del seitan es mucho menor que la del tofu, por ejemplo, ¿no? Una sopa de miso también sería bastante interesante, cualquier, yo qué sé, si te gusta el sushi, también puedes hacer sushi o nori o lo que sea con arroz, con algas y con alguna cosa de origen vegetal, por ejemplo, como aguacate, no sé, hay multitud de opciones veganas, hay libros muy interesantes de opciones exclusivamente basadas en platos, bastante apetecibles y ya te digo, yo en este caso recomiendo seguir sobre todo a un montón de compañeros míos, dietistas, nutricionistas y dietistas que siguen alimentaciones veganas, incluso prácticamente cetogénicas veganas y que se dan una multitud de opciones diariamente en su Instagram, ¿no? Vale, ahora más adelante te voy a preguntar por contenido recomendado, pero antes, ¿quieres comentar algo que no te haya preguntado? No, yo creo que hemos hallado la entrevista suficientemente larga, hemos comentado mucho de las cosas, yo creo que pocas de las cosas me se han pasado, si tú quieres preguntarme alguna cosa más, yo contento era por si nos habíamos dejado algo para que, yo creo que ya hemos tocado muchísimos temas. Vale, una pregunta que le copié a Sigma Nutrition es, si solo puedes recomendar un hábito o una acción que al realizarla a diario vaya a mejorar algún ámbito de tu vida, ¿qué hábito o qué acción sería? Hace poco hemos tenido, no sé, creo que tú también lo has sacado a Marcos Vázquez en nuestro canal de YouTube, en Nutrisapia, y le pregunté prácticamente, la única pregunta que le hice yo era muy parecida a esta, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con Marcos, Él más o menos comentaba que él recomendaría a la gente hacer algo durante el día, durante todos los días de tu vida, hacer una cosa que te haga feliz, que te haga sentir bien. Eso va a variar en cada persona, o sea, que realmente a lo mejor a mí me gusta ir al gimnasio y hacer deportos de fuerza y eso me hace feliz o a lo mejor me gusta salir con mis amigos y eso también me hace feliz o tomarme un vino con ellos o me hace feliz pues disfrutar de un paisaje o de una ruta de senderismo, cada persona tendrá sus cosas que le hagan felices, ¿no? Pues eso, guardar un poco de cada día pues para para esas cosas que nos hacen felices. Totalmente de acuerdo, que a veces nos acercamos en obligarnos a hacer cosas y a veces igual nos hacen felices unos días pero otros días no nos apetecen, entonces es importante que no seamos tan estrictos a la hora de seguir unos planes sino que seamos un poco flexibles y no tenemos también tiempo para nosotros mismos en cierto modo. Y bueno, ya sí, contenido recomendado. ¿Qué recomiendas en cuanto a libros, blogs, cuentas en redes sociales, canales de YouTube, podcast, que creas que pueden ser útiles sobre esta temática o sobre cualquier otra? Vale, a ver, yo realmente soy súper friki en estas cosas, o sea que yo estoy por ejemplo en Twitter en general a la gente a la que vivo a la que sigo es gente que está dedicada a la investigación, ¿vale? O sea, realmente no soy un, no trabajo haciendo dietas así en general, me dedico más al ámbito más entre comillas científico, ¿vale? No es que sea un científico que no lo soy pero leo un montón a estos científicos, ¿vale? Por ejemplo, en mi lista de Twitter aunque sigo a muchísima gente realmente yo lo que hago es tener una lista y todos los días sí que sigo a esta gente, ¿no? Son gente como Bill Lagaco, Gullenes, Pablo Malo, Carlos Ríos que bueno, hace otro tipo de divulgación pero bueno, es amigo mío y lo sigo desde hace muchísimo tiempo desde que él empezó, Chris Crecer, bueno, hay un usuario que es muy polémico pero bueno, también aprendo mucho, se llama Somatotropina, el grupo de Maelán Fontes, Oscar Picasso y Pedro Bastos los admiro profundamente, son sobre todo excelentes personas y grandes profesionales, ya te digo, son mis referentes, son referentes míos, también sigo a Pablo Zumaquero, a Macell Block, Nutri Entena, Mito Haker y Nacho aunque estos últimos, Macell Block, Nutri Entena, Nacho y Mito Haker ya no están en Twitter, se lo han dejado pero bueno, como he aprendido mucho de ellos pues los sigo manteniendo en mi lista. También tengo en mi lista a Esteban Larronde que habla mucho de cardiología y de colesterol y bueno, interactúa mucho con él aunque discutimos, seguramente discutimos demasiado, tenemos puntos de vista sobre la nutrición bastante diferentes pero es buena gente, es buen tío y realmente se aprende con él aunque a lo mejor ya te digo que tengamos puntos de vista diferentes sobre algunas cosas, ¿no? Sobre God Podcast, escucho siempre, siempre el podcast de Marcos, lo llevo escuchando desde el principio, también escucho muchos episodios de Millín en casa, el tuyo he escuchado muchas entrevistas ya pero realmente si te soy sincero te lo conocí hace poco y bueno, también yo tengo un podcast que se llama Anar Comida pero vamos, eso sí que igual como te digo que en Twitter hago un tipo de divulgación bastante más seria, no hasta para todo el mundo, el podcast de Anar Comida es totalmente informal, desenfadado, lo único, nos reímos un montón y es más bien de cachondeo, ¿no? y como canales en YouTube pues aparte de fuera de la nutrición que sigo otros canales de tecnología si nos centramos en salud y nutrición puedes hablar también sobre cualquiera que considere, así que ¿sí? Sobre nutrición y salud el de DCP y el de NutriSapien que también formo parte y bueno, me encanta Topes de Gama por ejemplo en el mundo de tecnología no sé si lo sigues Yo sí Pues son un bueno, me río mucho con ellos se llevan muy buen rollo y bueno, también soy un poco friki de las tecnologías de los móviles etcétera, etcétera y realmente yo para mí ese no es que lo vea todos los días pero realmente me río mucho con ellos y me encanta verlos Eso es en esto, ¿no? Sobre los libros dos cuentas de redes sociales canales de YouTube y podcast yo creo que más tampoco mi tiempo no me da mucho más recuerda que también te voy a trabajar que es el cartero ¿Libro no recomiendas ninguno? Sí, sí a ver, por ejemplo bueno libros te podría recomendar así que no tienen nada que ver con la nutrición sobre todo yo cuando estoy pasando por algunas etapas difíciles o algo así me encanta releer Siddhartha Germán Gess en general me gusta mucho y Siddhartha en particular ¿vale? Bueno en las novelas también puedes leer varias novelas pero vamos ese libro te hace preguntarte muchas cosas y a mí por lo menos me anima en general me da cuando estoy mal me da bueno me da esos ánimos que necesito y me cambia un poco la forma de ver el mundo ¿vale? y como dentro de la nutrición en general yo recomiendo leer en inglés y recomiendo leer gente que sea totalmente contraria ¿no? o sea que por ejemplo desde Eades que directamente te habla sobre la dieta proteínada hasta proteína Oli que directamente condena ese tipo de dietas desde Mecina que son los de la dieta vegetariana pues hasta otro tipo de autores como el de Nutritional Physical Degeneration que realmente comenta un poco desde una perspectiva evolutiva y desde los grupos aislados que ninguno de ellos pues tenía este tipo de alimentación y de los que más restringían los alimentos de origen animal eran los que peor salud tenían o sea que a mí lo que me gusta es no centrarme en por ejemplo he tenido el error durante alguna época en simplemente leer todo lo relacionado con dieta paleo ¿vale? algunos autores que tienen libros muy currados ¿no? y que se aprende se aprende mucho con ellos pero realmente es un círculo un poco vicioso porque realmente esos autores te llevan a otros autores del mismo ámbito y estás en un sesgo constante a mí lo que me gusta es tener una perspectiva más global ¿vale? o sea que leerte a ti que piensas a pero leer a una persona que piensa contrario a ti para ver los puntos por qué realmente tú piensas de una manera y por qué en otra porque yo no creo en las verdades absolutas ni menos en la nutrición ¿no? o sea que eso sería mi consejo de no secarnos en ninguna ideología nutricional y ser un poco flexibles ¿por qué? porque cuanto más flexibilidad tengamos más instrumentos tendremos en nuestra práctica clínica más que directamente si a todo el mundo pues lo trato con dieta baja en grasa o con dieta cetogénica ¿vale? eso sería un poco abocarme al fracaso yo tengo que escuchar a mi paciente a mi bueno a escuchar sus necesidades y ver los cambios que puedo hacer en él y a lo mejor pues podría introducirle una dieta a lo mejor baja en hidrato de carbono alta en hidratos de carbono vegetariana vegana cetogénica incluso yo que sé macrobiótica baja en índice glucémico lo de las diferentes tipos de de dietas que que conocemos ¿no? pero ya te digo no me acercaría en 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 estas luchas nutricionales que se dan en redes sociales y que me parece triste que hoy día la la mucha gente muchos profesionales en nutrición pues tengan una dieta como un gol estándar ¿no? y como el resto de dietas que fueran directamente inferiores yo creo que eso no no es así que todas las dietas pueden ser bastante saludables estamos hablando de dietas saludables bueno en general no de dieta occidental que es la que nos lleva a la enfermedad hiper hipercalórica rica en azúcares y en y en grasas sino estamos hablando de este otro tipo de dietas que bien pautadas pues pueden hacernos mucho bien estoy muy de acuerdo con este último consejo porque al final si siempre leemos lo mismo vamos a ver únicamente las cosas buenas de ese tipo por ejemplo de dieta y al final tenemos un sesgo cognitivo que es el sesgo de confirmación que lo vamos a tener todos que cuando tenemos una idea en la cabeza parece que no le hacemos caso a las ideas que son contrarias y vamos únicamente a leer y a informarnos más sobre las ideas que van en esa misma dirección y esto al final nos puede llevar a que tengamos menos herramientas a la hora de resolver diferentes problemas aparte de que cuando una persona te habla mucho sobre una idea que es contraria a la tuya quizás es porque ha tenido buenas experiencias con esa idea entonces vas a ver en qué casos puede ser bueno y siempre vas a tener un aporte mucho mayor que si únicamente estás leyendo en la dirección en la que tú crees y bueno ¿cuáles serían tus proyectos y objetivos a corto medio y largo plazo? Pues profesionales vale soy cartero estoy muy contento de ser cartero de pequeño quería ser cartero pero también me gusta mucho dar clases o sea que realmente me estoy terminando tengo solamente el trabajo de fin de máster que ahora mismo estoy con él sobre el máster del profesorado el año que viene me gustaría hacer el el millá y la capacitación en valenciano porque vivo en la comunidad valenciana y opositar a partir de bueno dentro del año y medio prepararme las oposiciones para ser profesor de 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 ciencias de la salud de FP de formación profesional eh mientras tanto pues estoy muy contento de que confíen en mí en el ICNS también en la universidad eh Isabel I de Burgos y mientras ellos quieran y sigan confiando en mí estaré con ellos eh para lo que ellos quieran y bueno pues proyectos personales pues realmente ahora mismo por ejemplo estoy soltero o sea que no me importaría para nada de hecho para mí es importante eh pues encontrar enamorarme y encontrar una pareja con la que compartir mi vida ¿no? eso yo creo que también influye en la felicidad pues aquí tenéis un llamamiento a todas las chicas que escuchéis el podcast que tenéis aquí un soltero de oro y bueno por último ¿dónde podemos saber más de ti? tanto las chicas como los chicos pues yo yo creo que lo he comentado en un principio ¿no? o sea que realmente un montón de sitios o sea que por ejemplo estoy trabajando en el ICNS o sea que el que haga cualquier curso de vegetariana o de clínica ahí me encontrará también estoy en Twitter en Twitter llevo desde 2013 en Nutrienarquía publico menos de que en mi blog publico menos de lo que de lo que me gustaría estoy en Anar Comida también en el blog con Gus y cada mes hacemos un un episodio en Nutrisapiens con Ceci Fernando y Mar y estoy en la comisión de Hannaut de DSP y en muchos de los Hannaut también me veréis o como presentador o moderador o como participante y yo creo que es suficiente si queréis verme podéis venir a Guardamar del Segura que es donde trabajo de carcero y bueno vivo en Orihuela en Alicante pues voy a intentar dejar tanto el contenido que has recomendado como todas tus redes sociales blogs etcétera porque tienes bastantes cosas abajo en la descripción y por mi parte ya hemos hablado todo lo que se me ocurría hablar si tú tienes algo más que añadir este es el momento pues nada darte las gracias por por haberme invitado la verdad que hemos pasado un par de óricas bastante entretenidas y nada espero que esté todo este conocimiento porque le sirva también a tus a tus oyentes yo estoy seguro de que cualquiera que escuche esto va a aprender bastante y simplemente ya darte las gracias otra vez porque ya tenía altas expectativas con la entrevista pero la verdad es que yo mismo he aprendido muchísimo con esta conversación y al final son las típicas horas que te tiras aquí hablando sin darte cuenta mucho rato y que valen como si hubieras estado 5 o 6 horas con otra persona hablando sobre cualquier tema porque es algo que considero que lo has sabido explicar bastante bien así que te deseo lo mejor en lo de la enseñanza porque estoy seguro de que se te va a dar bien y vas bien para ese mundillo nada muchísimas gracias lo he dicho es un placer y es la mejor suerte para ti para tu vida profesional y personal y también para el podcast pues muchísimas gracias y nada ya con esto despedimos así que un saludo y a seguir creciendo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no 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 no